... Se celebró este miércoles el 130 aniversario de las festividades de San Cono, aquí en la ciudad de Florida. Gente de todas partes del país, más de 20.000 visitantes, muchísimos ómnibus, muchísima gente también que visitó de otras partes del país. Compartimos las imágenes. Contanos de dónde vienen. De Pintado. De Pintado, estamos en la ruta 5 seguramente por una promesa. Sí. Vienen todos ustedes, ¿cuántos son? Somos siete. ¿La primera vez que hacen esta promesa? Yo sí. Bien, ¿tú? Nosotros la segunda. ¿La segunda vez vos también? No, la primera. Yo siempre digo que la proyección es un signo de la fe, ¿no? De que hay una parte espiritual de la persona que no se deja de lado y eso se manifiesta en la proyección. En especial en este momento, por trabajo más bien y por salud, ¿verdad? La familia. No, por lo general venimos. Cuando queremos venir, venimos. Pero si siempre se viene. ¿Primera vez en San Cono? La primera vez que vengo. ¿De dónde vienen? De Cerro Largo. ¿De Cerro Largo? ¿Por qué San Cono? Bueno, fue la primera vez que vengo. Vamos a ver si me ayudan en algo. ¿De dónde viene? De Maldonado. De Maldonado. ¿Por qué eligió San Cono? ¿Por qué vino San Cono? Mira, vine de paseo con mi hija, me trajo. Y bueno, ese día pedí un pedido que vine el año pasado. Me lo cumplió. Bueno, la verdad, porque mi madre está muy lejos de este país. Dice que él me puede ayudar. Y él me salvó un hijo que tuvo un STI. ¿Me entendés? Y bueno, a ver si... Una primero para conocer. Y otra, bueno, vamos a pedir algo. ¿Es barato? Es todo barato. ¿Ha comprado algo? Sí. Veo que ha comprado media feria. Es de todo, es barato. Es más barato que Mercedes. Es mucho más barato que Mercedes. La imagen de tres San Cono, uno es el argentino que tenemos en el altar mayor, que fue la primera imagen que vino a Florida. Y después tenemos el San Cono que sacamos a procesión, que ese sí está bien hincado de rodillas, mirando al cielo, con las manos abiertas. Es una imagen que vino primero. Después tenemos una tercera imagen que vino a la San José. Pero el año pasado, el párroco que dio la misa acá, la novena, lo donó para la capilla. Como una cosa cerrando algo muy histórico que tiene algo escrito allí que si ustedes pasan y lo ven, lo pueden firmar. Más allá de lo religioso, San Cono tiene la otra cara. ¿Cuál es la actividad comercial? Bueno, para todos los gustos, ¿cómo van las ventas? Bien, bien, va saliendo, sí. Va saliendo bien todo hoy, por suerte. Se va laburando bien. ¿Todo casero? Es decir que hoy de mañana se levantaron temprano para realizar esto. Es más, no dormimos. No me mientas. De verdad. O sea, dormimos, dormimos. Nos acostamos como a las 4 de la mañana y a las 8 ya estamos en pie para seguir trabajando. Te veo muy cómodo arriba de la ropa ahora. La idea, ¿se vende, no se vende? Mirá, más o menos. Bueno, algo se ha vendido, pero no, está bastante quietona. Y desde Florida cerramos un nuevo informe para Canal 10 con cámaras de Selma Rossini. Quien te habla, Javier Moreira.